Como quiera salió el rinconado un cuarto de la roda. Ok, ya estamos ahí. ¿Quién estaba metido en el rinconado? Samuel. ¿Samuel? No salió bien en la roda. ¿Por qué? No salió bien. Porque estaba triste por no hacer la roda. Yo estoy pelo, no tengo boca. Siempre me voy a ver a ti, no es que esté pelo. Ah. Este es para acá, gente de carro. Mere. Ahí, vamos a buscar que año era ese carro. ¿Qué año era? 99. Bueno, vamos a cambiar aquí el carro. ¿Qué año era? 99. ¿Pero esa roda? Sí, 99. ¿Estás seguro? Sí. Voy a apagar la luz un momentito. Vamos a ver si ahí se debe de ver mejor. Vamos a ver por aquí como se ve. No, pero entonces se ve oscuro aquí, pero está bien simple. Ok. ¿Qué era? ¿Cuál? Eglise GST. Este? Sí, GST. ¿El Turbo? Sí. Ok. ¿Qué era lo que significaba el D-O-H-C? Si alguien sabe. Lo vuelvo a ver el carro. Lo vuelvo a ver el carro. Que no lo sepa, apúntalo por ahí. ¿Verdad? Esa es cuando signifique esas siglas, ¿no? Es que es doble paro, ¿no? Ok. Vamos a darle aquí OK. Espere. Lo que vamos a buscar es el diagrama de esa rabita. D-O-H-C. 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 ¿Qué? Bueno, pero aprieta. Sí. A ver si lo puedo escribir por aquí. es que estoy en el medio de la camara es que estoy en el medio de la camara doble overhead adentrado es el de las patas de las patas de ayer si la pata de ayer o la pata de ayer? si? por que ayer ayer adelantamos la de hoy y hoy estamos haciendo la de hoy correcto ok ahí vamos a buscar en que sección o en que área usted cree que deberíamos buscar aquí para saber el diagrama de la combinación en esa revista de lo que vamos a hacer en que sección usted entiende que es la que vamos a estar trabajando aquí en que no que segunda aquí no vamos a mirar todo este menú que es lo que necesitamos buscar primero que es lo que hablamos en principales clases el diagrama míralo aquí también podemos ir aquí para ver el diagrama pero podemos ir al diagrama o aquí vamos a ir al primero al diagrama y aquí que iríamos a buscar aquí diagramas eléctricos ¿cuál? el diagrama eléctricos diagramas eléctricos y cuál otra opción también podemos buscar ahí para que nos ayude a trabajar ¿ah? no aquí esta instrucción de información de diagrama sería para que nos tome los colores podremos buscar aquí en diagramas eléctricos miren podemos buscar aquí en connector view que es para saber los conectores o whatever las que vamos a mirar y en connector si vamos a connector un ejemplo aquí nos dice engine compartment instrument panel pero un ejemplo vamos a ir a darle engine compartment y miren aquí en el área deje de poner esto en foto nada más todo lo que es conectores que tiene el carro los conectores A ¿está bien? si seguro y siguen aquí ¿verdad? con la letra le seguimos dando hacia el lado y podemos saber dónde están esos colectores ¿dónde están esos colectores? aquí